Hola, soy Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I. Una universidad distinta, actual, no sólo por ser una universidad online y haber nacido en la era de Internet, sino porque apuesta por una nueva metodología y una nueva forma de evaluar tus conocimientos. Una nueva metodología que pone a tu disposición todos los materiales de estudio desde el primer momento y sin coste alguno, donde el profesor está siempre a tu lado, donde estudias junto a tus compañeros en un proceso de aprendizaje colaborativo a través de foros y otras herramientas y donde lo que aprendes va a ser de máxima utilidad para tu profesión. Y una nueva forma de evaluar, una nueva forma de evaluar en la que prima el razonamiento sobre la memoria, en la que predomina la evaluación continua sobre el examen, con la facilidad de poderte examinar en tu comunidad autónoma y con la comodidad de ir superando trimestre a trimestre tus asignaturas. Si eres de los que no se conforma, si quieres seguir progresando, si buscas armonizar tus estudios con tu vida personal y profesional, nosotros te ayudamos. Estudia en la Universidad de Isabel I. Hazlo por ti.